Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial y alegre a todos ustedes, queridos amigos, queridos fieles que nos siguen en este espacio que lo llamamos La Biblia Palabra Viva. Les habla el Padre Raúl Rojas, me he denominado también el heraldo del Evangelio y para este tiempo maravilloso que Dios nos regala, un tiempo especial en el que compartimos nosotros y en el que anhelamos que llegue la Navidad para reunirnos como familia. Les voy a hablar precisamente de ese tiempo de Navidad, el que vivió Jesús y que lo llamamos los Evangelios de la Infancia. Los Evangelios de la Infancia, como ellos lo dicen, se trata de los Evangelios que nos relatan la infancia de Jesús. Porque dentro de los cuatro evangelistas hay tres que lo llamamos sinópticos. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. Se llaman sinópticos. Y el cuarto Evangelio que lo llamamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos hace un relato muy bonito de Jesús, pero es de antiguo. O sea, él existía, era el preexistente, él era la palabra que existía con Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios hasta que puso su morada entre nosotros. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Marcos simplemente nos va a hablar desde el momento del bautismo del Señor en el río Jordán y luego ya empieza su vida pública. En cambio, el Evangelio de Mateo nos empieza a hablar de los sueños de José. Hacer primero un relato de toda la genealogía de Jesús. En ese capítulo uno nos va a hablar de la genealogía de Jesús para decir que Jesús nace por la estirpe de David. Y que él es de ese, precisamente, él es el vástago de David, es el vástago de Jesús. Allí es donde dice la promesa que le hace Dios a David que sentará en él un vástago en el trono y que su reino durará para siempre. Luego viene el evangelista Lucas que nos va a hablar ya de toda la infancia de Jesús, de los anuncios del ángel. Los anuncios del ángel son importantísimos. Nosotros debemos descubrir esos anuncios de la infancia desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 16, dice el ángel del Señor se encontró junto a una fuente de la estepa, la fuente del camino del sur, y le dijo a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sometete a ella. Y el ángel del Señor añadió, haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor le dijo, mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael. De ahí salen los ismaelitas, que se consideran los auténticos hijos de Abraham y los hijos mayores. Y por eso viene después un gran conflicto. Luego, también se le aparece aquí en Génesis 17, también se le aparece a Abraham para hacerle una promesa del nacimiento de Isaac. Y luego también se le aparece a la madre de Sansón en Cueses 13.3, donde le va a decir también, ella después de que hace una oración y allí el profeta le dijo que estaba embriagada, y después le presenta al hijo y se lo consagra a Sansón, sobre el que no pasará nada de abajo, sobre su cuello, y será el que destruirá los filisteos. Terminada esa promesa, entonces sí, en Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, nos hablará de Bereán, a la Virgen Encinta, en la que se cumplen las promesas. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay una prefiguración sobre las mujeres estériles. Todas son estériles. En cambio, en el Nuevo Testamento aparece la mujer virgen, pero la mujer que puede dar a luz, porque una mujer que era estéril en el Antiguo Testamento era una mujer maldita. El Nuevo Testamento es una mujer bendita la que va a dar a luz al Hijo de Dios. Entonces vienen los relatos de la infancia de Jesús. Ese primer relato que aparece en el Evangelio de San Lucas, el ángel apareció a María y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo, Lucas 1.26, nos va a hacer el relato de cómo es la encarnación del Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que ver hasta ahí. Quiero dejar este relato hasta ahí, porque en el siguiente encuentro les voy a hablar de los sueños de José, tres sueños de José y otras cositas más. Por ahora quiero desearles desde ya que Dios bendiga sus hogares, que los llene de alegría, de gozo, de paz, que se sientan fortalecidos en la gracia, en el amor, junto con la alegría que nos concede siempre el Espíritu Santo, ese fruto maravilloso. Que vivamos el perdón, que vivamos la misericordia y que vivamos este tiempo de esperanza dulce, una esperanza para que Jesús venga a habitar en nuestros corazones. Dios los bendiga. Que tengan un feliz día, pásenla muy bien, sean felices, no peleemos. Busquemos siempre la paz y la concordia. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo de misericordia, de amor y de paz. Feliz día para todos, que la pasen muy bien y feliz semana. Quieras en mucho, valores en unos a otros. Les habló el heraldo del Evangelio. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.